Papá, tú serás la verde, papá. ¿Yo soy la verde? Está bien. Está bien. No, tú vas a hacer novelas tortugas. Yo sé que puedo jugar. Tiene tan horror. ¿Dos tortugas? No, dos diamantes. Uno para mí y uno para ti. El duro será el verde y el mío es rosa. Yo nunca te he dado nada a él, papá. Y para todo mío. Porque cada día es su color. Yo el azul. No, vale. Entonces, tú pones el mío y yo pongo el tuyo. Ok. ¿Aquí? ¿Ese es el mío? Sí, el tuyo. Ok, el tuyo lo vamos a poner aquí. Ok. Entonces, empiezas. ¿Qué vas a hacer? Quienes tres al lado. Uno, dos, tres. Títico, tres. ¿Vas a hacer tres de ocho? Ok. No cabe. A ver, lo ponemos más acá para que tengas espacio. Ajá. La parte que tienes que ponerlo es en el orden que se van a hacer las cosas. Tres. Ok. Entonces, no hago el nueve de tuve y te vas a hacer el nueve de tuve. Luego, ¿qué crees que necesites hacer? Porque ¿a dónde llegamos? Quiero girar aquí. Ok. Dos pasos. Uno. Sí, dos pasos. Uno, dos. ¿Estás seguro? Ok. El paso, el paso, el paso. A ver, ¿lo corramos el programa? Ajá. A ver, empieza. Primero ficha. Tú haces nueve de mí y yo haces nueve de tuve. Ah, ok. Entonces, ahora tengo que poner ya mis cartas. Entonces, pues creo que quiero caminar cuatro para adelante. Y me pasas otra. Y luego tengo que girar a la izquierda. Entonces, me pasas una amarilla. Y dame una azul para pasar un paso y ver a dónde llego. Ok. ¿Hacemos la primera prueba? Y yo hago nueve de tuve y tú la mía. ¿Y yo hago los ruidos de tuve y tú los del mío? Ok. Entonces, ¿empieza quién? Yo. ¿Vas a mover la tuve? No, tú mueve la mía y yo mueve la mía. Ok. Entonces, mueve la mía, pues. Y haz los ruidos. ¿Este? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y luego qué puse? ¿Y luego qué puse? Gira. ¿Cómo se le gira? ¿O cómo se le gira? Pic, pic, pic. Pero nomás puse uno para adelante. Me faltaron. Sí. Bueno. Entonces, ¿volvemos a empezar? Sí. Ok. ¿Ahora probamos el tuyo? Sí. A ver. Entonces, tienes uno para adelante. Toc. Otro para adelante. Toc. Otro para adelante. Toc. Uno para girar a la izquierda. Toc. Otro para girar a la izquierda. Toc. ¿Vas de regreso? No, mamá giró muchas veces. ¿Mamá giró muchas veces? Sí. Y para hacerlo, no lo quería. Entonces, solo tienes que girar una vez, ¿no? ¿Bug? Ahí hay un bug. Bug. Es un bug. Ok. Lo deshazamos. ¿Cuál es el bug? El último. ¿Giramos de más? Y que no parase. Y giramos de otro, ¿verdad? Entonces, quita una vuelta. ¿Ese? Ajá. Entonces, lo volvemos a correr. El segundo. El tercero. Y la vuelta. ¿Ahora qué seguiría? Uno. Y dos. Ok. Luego lo pasamos ahí. Ahora sí que compara el corregir el suyo. ¿Qué? ¿Dónde me había quedado? ¿Aquí? No, aquí. ¿Seguro? No, porque me había quedado aquí. Entonces, me había faltado como aquí. Dos. Uno. Y dos. ¿Corremos el tuyo? Yo hago no. ¿Ya se volvió? Uno. Ey, ¿verdad? Es muy rápido. Entonces, me hace el tutu para cada paso. A ver, yo hago tutus y así avasas. Tuk. 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 Muy bien. Ahora vamos a hacer el tuyo. A ver. Ahí quiere hacer los ruidos. ¿Tú o yo? Yo. Ok. Tuk. Señala las cartas y hace el ruido. Tuk. Pero voy a señalar no las cartas. Uno. Dos. Tres. Girar. Dos. Muy bien. Los dos acabamos. Chocala. Muy bien. A usted. ¿Quién te dio este juego? De baño. Pues ya le dices gracias que lo estés jugando. Gracias, de baño. Está bien. Bueno. ¿Puedo jugar otra vez? Sí. Sí.